Los venezolanos ganó Venezuela, ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa, ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia, ganó cada chamo que no se quiere ir o que quiere regresar a su país. Ganaste tú, ganamos todos, ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela a las 10 de la mañana, en Caracas, en la avenida principal de las Mercedes, porque vamos a hacer un tributo.